¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Cómo estamos chicos? Hoy lo que vamos a hacer es que vamos para... ¿Cómo se llaman estas cosas? Que la verdad es una palabra que no conocemos. Turbinas de aire. Lo que hacen es que generan energía del aire. Te van a dar cuenta muy muy rápidamente porque ahí vamos. ¿Y dónde está listo? Mi hermano mayor acaba de comprar una moto nueva. Aquí está. Es lindísima. Es hermosa. Y pues voy a aprovecharme de su situación. Entonces pues... ¡Vamos! Me equivoqué. Estaba tan emocionado que deje la llave de la moto en el departamento de mi hermano. Que ya tengo la llave. ¡Vamos! Chicos, esta moto se llama BMW F900R. Significa que es mucho más rápido que la moto que tengo. ¡Vamos! ¡Te gané! ¡Cuidado! ¡Llegaste hermano! Ya sé la palabra. Ya conozco la palabra. ¿Cómo se dice? Torre eólica. Creo que hay una casita que se cayó. Creo que es una casona. Es grandísima. ¿Sí? Ajá. La vista es increíble. Y para llegar acá es como... la vista es increíble. Estás como manejando así. Sí. Es muy inclinado, ¿no? Sí. Es muy inclinado. ¡Bro! ¡Bro! Yo quiero aprovechar de este momento para hablarles sobre el futuro. En los últimos, no sé cuántos, pero... 8, 10 vídeos. Hemos estado hablando español. No, inglés. Perdón. Y... Pues... Primero... Yo quiero decirles por qué. Porque el canal siempre ha sido como una manera para... expresarnos creativamente. Y... hacer lo que queremos hacer, ¿no? Queríamos hablar en inglés. No, exacto. Es lo que hicimos. Sí, exacto. Y vamos a hacer lo que... que vamos a hacer en el futuro también. Sí, exacto. Este es el punto. Gracias, Dian, por ayudarme con esto. En el futuro, tenemos muchos planes muy buenos. Entonces, vamos a comprar camionetas, pero camionetas convertidas como en casas. Entonces, vamos a conducir estas camionetas de Alaska a Argentina. Y queremos empezar ese viaje en 2021. en verano. Entonces, estamos planeando todo. Y... pues, vamos a hacerlo en español. Y ojalá... COVID nos deje hacerlo. Sí, exacto. Pues, estamos averiguando en ese momento. Sí, creo que va a ser bien. Se ve lento, pero bien. Sí, lento. Chicos, y vamos a tomar nuestro tiempo. No, es como tres meses y ya. No, es... Tal vez un año, dos años. Dos. Lo que sea. La verdad, estoy planeando como dos años. Sí. La idea es que queremos ver o conocer todos los países y muchos de los países. Porque una persona se puede recorrer como de la cima al fondo de Costa Rica en como creo que un día. Pero en cada país hay muchos como provincias, muchos lugares muy buenos, muy bonitos, escondidos. Entonces, queremos conocer realmente todos los países. Y eso es todo chicos. Chicos, perdóname, pero... Es que... Nos llevamos GoPro. Entonces... No tenemos como... La cinta... Del viaje. Pero... Fue impresionante, la verdad. Y vamos por... Un barrio que se llama Santana. Acá. En San Luis de Costa Rica. Y pues, es que... Es muy lindo. Es muy lindo. Ya... Ya quiero mirarme allá. Listo hermano. Ok, ya vamos a cambiar. Yo voy a tomar... Esta moto. Y para mí es como casa. Se siente como casa. Porque yo tengo la misma moto. ¿Entienden? Va a tomar... Esta moto de mi hermano mayor. Vamos. Ok, antes de terminar este vídeo. Yo quiero decirle a Estefanía. Feliz cumpleaños Estefanía. Ojalá que te haya pasado muy bien. Y... Perdón. Es un poco tarde. Pero... Feliz cumpleaños. Mira. Caballos. Wow. Son selvajes. No sé. Pero son muy lindos. No sé.